hola buenos días a todos espero se encuentren muy bien hoy mi nombre es christian beltman de apogee geomodeling nosotros somos los representantes exclusivos de paleo scan en méxico y el día de hoy voy a acompañarlos aquí en la última y class de paleo scan de esta serie en donde lo esa nos presentará el flujo de trabajo de cómo interpretar líneas 2d con paleo scan 2020 de igual manera nos está acompañando aquí alfredo fernández desde houston que nos ayudará a responder todas sus preguntas y dudas antes de comenzar bueno les quiero dar una rápida explicación de la plataforma de live storm yo sé que muchos ya la conocen pero para los nuevos les muestro del lado derecho tienen una serie de pestañas en donde pueden encontrar primero el chat para comunicarse con todos los presentes hay algunos mensajes de buenos días buenos días a todos y la pestaña de preguntas en donde pueden escribir todas sus dudas estas dudas van a ser respondidas por parte del equipo de soporte por alfredo o por mí y la pestaña de encuestas al último en donde estaremos realizando una serie de preguntas para ustedes que nos ayudaran a saber qué experiencias han tenido con paleo scan entonces vamos a ceder la palabra a lo esa espero disfruten mucho está ahí clas lo esa muchas gracias cristian por esta introducción y buenos días a todos hoy estamos en la en un último webinar de una serie y abordaremos este tema de cómo interpretar líneas 2d en varios can cuál es un poquito volver al corazón de paleo scan y cómo interpretamos con paleo scan porque estábamos creciendo en los niveles de conocimientos de paleo scan haciendo un modelo de velocidades las semanas pasadas un poquito de la historia de paleo scan paleo scan nació en la empresa elis nació en 2007 y paleo scan nació de un consorcio de varios empresas en 2008 y fue comercializado en 2012 en 2014 se creó y se abrió la oficina de houston a donde trabaja alfredo y en 2012 en latinoamérica y baseada en río de janeiro se abrió la oficina de latinoamérica y en méxico tenemos un representante exclusivo que hoy está representado por cristian que nos apoya por este webinar y que nos apoyó durante otros webinar cuál es nuestra misión el paleo scan elis desarrolla un software paleo scan que tiene una nueva versión cada año y que toma en cuenta todas las sugerencias de nuestros clientes hacemos interpretación sísmica que es el corazón y la base del software y varios otros flujos que voy a detallar un poquito más adelante y también hacemos curso online online o on site de para aprender a utilizar paleo scan de manera básica y también más avanzada y proponemos también consultoría si están interesados por estos servicios no dudes a contactarnos el la plataforma paleo scan tiene un cor y a modulos aditivos en este cor de del software se hace toda la interpretación sísmica tanto 2d que 3d hoy voy a presentar la interpretación 2d a donde también se puede extraer las fallas automáticamente extraer los horizon stack y hacer mapeamiento por ejemplo de de composición espectral en los módulos más avanzados se puede definir secuencias estratigrafías y diseñar modelos estatísticos también a utilizar column learning con tres canales de entradas en un otro módulo si tenemos un módulo que se llama time and depth tiempo profundidad a donde se puede hacer a mar y de pozos y conversión de objetos de tiempo por profundidad o de profundidad por tiempo y también tenemos un módulo que permite de propagar propiedades de pozo en lo que llamamos TRGT model existe un plugin de python que permite de customizar la plataforma y conectores con petrel y openworks y también un data api hoy el tema es la interpretación en líneas 2d voy a presentar este flujo como a funcionar primero en para los que se puede hacer una visualización de set de líneas 2d que permite una observación observación a medio 3d entre 2d y 2 y 3d que llamamos de 2.5 de que voy a detallar durante la demostración en este set en este conjunto de líneas 2d podemos visualizar atributos en 3d y en con una un modelo gris que es una malla que tiene mini horizonte que están conectados de manera semi automatizada por el software y adonde el geocientista puede interpretar y conectar horizontes para corregir los desajustes y generar lo que llamamos geomodelo un modelo que va a ser 2d a partir de este modelo 2d que tiene valores de edad geológica relativa podemos extraer a líneas superficies 2d d de estas edades relativas y se puede interpolar estos horizontes stack y generar 3d horizon stack y a partir de estos 3d horizon stack podemos crear un modelo tridimensional y estos dos últimos ítems que pasan de cuerpos de objetos en 2d a objetos tridimensionales es dependiendo de su flujo de trabajo hasta donde quieren ir en esta versión 2020 tenemos la posibilidad de calcular customizar algunos 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 cálculos por ejemplo se puede hacer cálculos de inversión utilizando esta calculadora o customizar una ganancia y existe también varios otros atributos ahora para mostrar más con una visualización mayor el flujo hacemos la construcción del model grid el refinamiento y generamos lo que llamamos de geomodelo a partir de este geomodelo extraemos horizon stack 2d que podemos interpolar y a partir de estos horizon stack podemos generar el modelo geológico 3d la plataforma se presentan así mostrando los segmentos y se puede hacer una gestión de los desajustes interpretando los patch y conectándolos y a organizando ya se puede hacer y aplicar una colección para después generar el geomodelo y también a formar un nuevo set de de líneas que va a tomar en cuenta estas colecciones aquí pueden ver la plataforma voy a utilizar la plataforma para interpretar es así que se presentan los 7 y que permite una visualización medio 3d aquí tengo la línea o n que estoy perdón y aquí md md y en los segmentos rosado estoy viendo esta intersección aquí entonces gracias a esta visualización que me coloca una una intersección de dos líneas y cada una de estas más una vista en planta puedo cross navegar y tener un buen manejo de mi de mi trabajo y de mi interpretación y lo que vamos a hacer es interpretar parche por parche entre cada línea y rafinar nuestro modelo grid entonces rafinando así línea por líneas se ven que se construya construye este horizonte eso se hace con sin propagación automática ahora en esta versión 2020 se puede hacer una propagación automática que va a utilizar esta fórmula de menos costo que conecta los horizontes los parche para generar parche mayor y a donde hay una intersección aquí de entre líneas el software va a probar de conectar y de propagar el estas conexiones que vamos a ver durante la demostración también para ayudar a la interpretación existe cuando interpretamos a lo largo de una sección una línea la intersección de el parche que estamos interpretando en en la a donde hay la intersección con una línea que puede ser perpendicular como en este caso y se ve este segmento amarillo que ayuda a la interpretación entonces aquí estoy viendo este horizonte y puedo venir y conectar este otro parche apretando el botón W y voy así interpretando y se ve en la mapa se construye estos parches 2D ahora voy a pasar a la demostración no sé si hay algunas preguntas en las cuales voy a intentar responder durante la demostración si lo hice una de las preguntas que tenemos es que si es posible también hacer interpretación de fallas y si es posible interpolar estas fallas en las líneas 2D ok perfecto entonces lo voy a mostrar durante esta demostración aquí estamos en la plataforma paleo scan y por la parte izquierda en el project browser pueden ver en esta carpeta 2D line importe varias líneas lo que hacemos en paleo scan es que vamos a unir estas líneas creando un nuevo set de líneas antes de eso tienen la posibilidad de condicionar las líneas 2D es decir abría esta herramienta por ejemplo arrastro una línea la selecciono y puedo condicionarla cortándola verticalmente o espacialmente de manera fluida porque tengo la posibilidad de ver lo que está haciendo directamente en mi línea 2D y puedo decidir que voy a aquí cortar mis líneas para extraer solamente esta parte arriba porque la parte abajo no está interesante y haciendo este condicionamiento me permite de estar más eficiente y de generar menos cálculo por la generación del model grid y después del geomodelo voy a cerrar esto y voy a mostrar cómo hacemos la creación de un set de líneas 2D abro la plataforma y voy a buscar con esta lupa las líneas que quiero juntar para crear este set de líneas aquí estamos viendo una de las líneas y en esta vista implanta todas las líneas que quiero juntar para crear este set aquí tenemos la posibilidad de normalizar los valores es decir que si por ejemplo tengo una línea que tiene valores de amplitud entre menos uno y uno y una otra línea que tiene valores entre mil y menos mil voy a normalizar estos rongos para tener el mismo rongo por todas por ejemplo si no lo selecciono pueden ver que con esta paleta de color está más complicado de manejar los objetos entonces lo mejor es de hacer esta normalización y se puede salvar este set de líneas cierro esta ventana y voy en mi project browser en la pestaña 2D y voy a abrir este set de líneas 2D haciendo un doble clic y lo que puedo hacer también es abrirlo en una vista tridimensional hago shift T para organizar bien mis ventanas entonces pueden ver todas mis líneas normalizadas y todas estas que representan mis set de líneas ahora entendiendo cómo funciona esta plataforma aquí tengo una vista en planta en mapa a donde tengo todas mis líneas y en amarillo más fuerte tengo las líneas que estoy observando en estos dos otros viewers y abajo derecho estoy observando la intersección de estas dos líneas exactamente a donde está el segmento entonces lo que puedo hacer es cross navegar en esta mapa para desplazarme y ver las diferentes líneas entonces por ejemplo vengo aquí y estoy observando LH esta línea que estamos viendo en esta dirección y JT esta otra línea y aquí la intersección que representa el parte del HL aquí y el J que me permite entender a donde estoy si quiero ver el otro lado puedo hacer esta esta navegación cruzada así y observar cada una de mis líneas pueden ver también que en estas líneas observo las intersecciones de las líneas que cruzan y en amarillo y en más largo observo la que está abierta en el otro viewer a partir de este viewer puedo abrir cada una de las ventanas en mayor para que sea más fácil de navegar y visualizar mis líneas no lo dije pero estamos trabajando con datos que vienen de Nueva Zelanda que son nuestros datos 2D demo y desde aquí se puede calcular atributos en tiempo reales exactamente como con en la 3D que están observando aquí y lo que puedo hacer es volver a esta lista tridimensional seleccionar mi set de líneas y también mapear o mostrar atributos y aquí pueden ver en todas estas líneas también lo mostro aquí para tener la misma información en los dos podemos observar un RMS amplitud a lo largo de cada una de las líneas y podemos trocarlo e intercambiarlo por un sweetness por ejemplo o otras informaciones que les interesan y para entender mejor el sistema en lo cual estamos trabajando y iniciar la interpretación del modelo grid que vamos a generar lo voy a cerrar voy a cerrar todos estos y hacer un remove en la 3D voy en el lo que se puede llamar el corazón de paleo scan el model grid y voy a generar un nuevo model grid en 2D new model grid selecciono mi set de líneas aquí y lo que vamos a hacer es generar una malla voy a testar los parámetros para mostrar un preview directamente tenemos varios parámetros que son el patch size y la polaridad el patch size que es si muestro gracias a las propiedades la grid que estamos calculando el patch size es la distancia entre los dos nodos que representan los mini parches y lo hacemos cada pico y valle entonces cada siete trazas se puede contar a mano aquí si cambio de visualización y que observamos los voxeles podemos ver que son un nodo cada siete trazas y vuelvo a una visualización bilinear aquí puedo y estoy generando estos nodos cada pico y valle puedo también cambiar por cada pico y valle y zero cosine si testo estos parámetros aquí se ve cada pico y valle cuál puede ser más interesante para interpretar y también inflection point los que pueden ser útil cuando tienen cubos de impendencia acústica y también puedo cambiar el tamaño de patch que está 7 por default lo puedo disminuir así haciendo una densidad mayor de puntos o aumentarlos eso depende de sus datos cuál es lo más optimizado por su interpretación y pueden ver que todos estos mini patch son conectados automáticamente por paleoscan si aprieto w aquí activo este horizonte que puedo ver aquí en esta línea en la vista en mapa y entonces nuestro trabajo va a ser de conectar estos patch y verificar que las conexiones están bien hechas se puede hacer un condicionamiento de los datos un filtro utilizando un smooth haciendo un undersampling y si voy en los parámetros avanzados puedo definir calcular definir que voy a calcular este modelo grid entre dos horizontes o entre profundidad dependiendo de z elegir un valor de z para generar mi model grid solamente a una cierta profundidad y este correlation threshold es un parámetro que permite una conectividad entre los patch y una nueva herramienta que tenemos desde la versión 2020 es esta 2D propagación que puede ser auto interpret o auto interpret with connected line o los dos cuál es la diferencia esta auto interpretación es básica y se hace solamente a lo largo de una línea entonces el software va a utilizar la fórmula de menos costo tomando en cuenta valores de amplitud distancia y polaridad para conectar estos parches pero solamente en una línea y este segundo método hace estas conexiones automáticas no solamente a lo largo de una línea sino de varias líneas entonces adónde hay una intersección el software va automáticamente probar de conectar parche entre líneas y entonces el trabajo va a ser de verificar si estas conexiones están buenas y por eso como input se necesita de tener un buen condicionamiento de las líneas porque por ejemplo si utilizan líneas viejas con líneas más jóvenes el procesamiento está diferente y puede ser que parezcan va a conectar cosas erradas porque las líneas no están bien condicionadas eso es una condición importante y se puede crear un model grid auto inter entre líneas al mismo tiempo aquí apretando voz no voy a hacer el cálculo ahora y voy a mostrar cómo fue realizado el cálculo entonces vengo aquí en mi project browser en mi model grid y tengo esta carpeta 2D model grid a donde tengo todas las interpretaciones voy a abrir esta primera van a ver que el viewer es parecido a lo que vimos en la en la cuando abrimos el set de líneas y aquí si hago un preview pueden ver todos los nodos y los que representan el mini horizonte que no están conectados es porque estamos observando el inicial grid y ahora si hablo la auto interpretación esta interpretación pueden ver que PaleoScan conectó automáticamente estos mini horizontes juntos y aquí podemos iniciar la interpretación por eso tengo varias herramientas por ejemplo esta herramienta de propagación que utilizo apretando el botón W y ahí puedo ir interpretando y conectando los parches juntos línea por línea pueden ver que PaleoScan ya conectó todos estos parches y yo voy conectando parche grande ahora puedo apretar el botón M para marcar este horizonte y puedo mostrarlos esta lista de horizonte que fue creada automáticamente por el software entonces si abro este primero aquí puedo observar la vista en mapa y voy a la intersección este parece que es el parche mayor de mi lista y puedo ver que no está conectado a esta intersección entonces puedo venir apretar W y conectarlos juntos y puedo apretar M para marcar cuando estimo que mi interpretación mi refinamiento está suficiente por este horizonte ahora puedo también utilizar una otra herramienta que llamamos de tracking mode que me permite un de hacer un método diferente para conectar los paches por ejemplo vengo aquí y doy un clic y pueden ver en amarillo que está todo el parche que estoy interpretando y conectando así cuál es un otro método permite una otra forma de trabajar algunos prefieren utilizar este método y otros el método con propagación al vez de tracking modo puedo apretar el botón M para marcar este nuevo patch que interpreté ahora pueden ver que lo que tengo que hacer es venir a cada intersección hacer las conexiones y interpretar líneas por líneas aquí voy en esta intersección estoy aquí interpretando este horizonte amarillo y voy conectando con el parche de la línea que está perpendicular y aprieto M y continúa así mi interpretación a cada momento puedo obtener un preview de mi modelo que diferamente de la 3D generamos un modelo isoproporcional tomando las relaciones de espesora entre los horizontes marcados para generar un geomodelo entonces más voy a refinar mi grid más voy a aportar detalle en mi modelo y esta interpretación es la autointerpretación sin conexiones automáticas entre líneas ahora voy a abrir este esta otra autointerpretación que tiene las conexiones entre líneas y no voy a salvar las conexiones que hice y abrir directamente la visualización 2D perfecto pueden ver directamente que el tamaño de mis horizontes en esta lista está mucho mayor entonces por ejemplo selecciono este parche y se ve que tiene un tamaño mucho más grande porque el software hizo la conexión entre las líneas ahora lo que voy a hacer es verificar estas conexiones cross navegando y verificando que el software no conectó cosas erradas y por ejemplo aquí veo que él no conectó entonces puedo apretar el botón W y venir conectando estos dos patches puedo venir aquí también verificar esta intersección y desplazándome así haciendo un cusy aquí puedo añadir este patch y voy así haciendo esta interpretación pueden darse cuenta que hay este segmento aquí que aparece en marrón y que corresponde a la intersección con esta línea entonces en esta línea el horizonte va a estar aquí y cuando lo veo en intersección puedo ver este desajuste y si voy a donde estoy viendo estos dos segmentos rosados que cuáles son las intersecciones entre mis líneas puedo ver que efectivamente hay un desajuste que puedo corregir utilizando esta herramienta y haciendo una traslación de mis líneas para que para corregir este desajuste y más interpreto por ejemplo también interpreto este parche que estoy observando aquí en esta línea puedo mejorar estas colecciones haciendo algo más generalizado ahora lo que acaban de ver es que probé de conectar horizonte y el software me mandó un mensaje de error voy a marcar este y probar de conectarlo con este funciona pero si por ejemplo probo de conectar parche que van a desconectar otros parche si conecto aquí por ejemplo este pedazo el software me va a decir de hacer cuidado porque hay un overlapping y entonces puedo decidir o no de conectarlos y hacer algo más escalero en este caso está bien obvio que no están conectados los parches pero en otros algunas veces hay una sobreposición o un corte de parche que no se ve tanto y la idea va a ser de rafinar este grid siempre observando un preview de mi modelo para decidir si está suficiente y si generó el cálculo entero de este modelo ahora voy a abrir una interpretación que fue hecha más temprano con más refinamiento para darles una idea de cuál podría ser la cantidad de horizonte a interpretar más interpretan y marcan estos reflectores horizontes interpretados más van a tener un modelo que va a tomar en cuenta la geología de las líneas y aquí lo pueden ver y puedo aplicar mi corrección de desajuste utilizando todos estos horizontes y la etapa siguiente es de generar un geomodelo entonces puedo venir aquí y hacer este compute geomodel y me olvidé de decir una cosa es que si a este momento de mi trabajo importe 10 líneas y o 50 líneas y que tengo procesado nuevas líneas que quiero agregar a mi model grid y añadir a la interpretación a cualquier momento puedo apretar este botón add 2 de line y abrir añadir las líneas entonces si lo cierro aquí voy a salvar y puedo seleccionar mi model grid y añadir las líneas que quiero ver y aquí añadirlas unas por unas haciendo la normalización y haciendo decidiendo si quiero hacer la conexión automática entre líneas cierro esta ventana a cualquier momento puedo obtener un preview abro de nuevo este esta interpretación refinada por elis y doy un clic en este botón para calcular mi gmodelo tengo la posibilidad de crear un modelo solamente en una de las líneas del set de líneas o entre todas las líneas en todo el set de líneas si tienen zona de exclusión por ejemplo domo de sal interpretados lo pueden añadir a esta etapa para no generar ningún geomodelo en los lugares que no les interesan y algo interesante es que hicimos una corrección de desajuste entonces podemos generar un modelo con estas colecciones y también ajustar o corregir estos desajustes para generar un nuevo set de líneas directamente con la sísmica y puedo hacer save y crear este geomodelo que voy a mostrar hago shift c para cerrar estas ventanas y en mi project browser voy en la carpeta 2D 2D line y puedo ver que se me generó este geomodelo puedo dar un doble clic para abrirlo y están viendo puedo cross navegar como lo hice por la interpretación pueden ver el resultado de esta interpretación y de este cálculo de geomodelo tanto en estas líneas que en esta línea y podemos cross navegar haciendo un control y verificando cómo quedan las interpretaciones en cada una de estas líneas viendo que por ejemplo aquí puede ser que hay un problema de interpretación o en esta zona que está con muchas edades relativas en una escala en una ventana vertical pequeña y aquí una más pequeña entonces seguramente la interpretación necesita más refinamiento en el grid en algunas zonas pero están viendo que genere este geomodelo en todas mis líneas aquí y eso lo puedo ver porque estoy cross navegando desde mi vista en mapa entre las diferentes intersecciones este geomodelo es lo estamos observando de manera discreta pero tiene valores continuidad si muestro por ejemplo este hago init y podemos ver que crece de manera más o menos continuidad que no hay salto que a cada momento hay un valor y eso mostro de nuevo esta visualización discreta nos permite distinguir las edades igual voy a mostrarlo en la 3D y puedo pueden ver entonces que está calculado por todas las líneas ahora cierro la visualización del set de líneas y voy a mostrar cómo se puede hacer por ejemplo un control de calidad utilizando la sísmica entonces voy a abrir un blending viewer con dos canales de entrada y que toma en entrada líneas 2D aquí por ejemplo y voy a seleccionar esta línea que tiene el geomodelo calculado a donde voy a utilizar la paleta de color discreta y voy a observar mi sísmica entonces con transparencia estoy observando aquí mi geomodelo y aquí mi sísmica y puedo venir y ver si esta interpretación estaba suficiente o si necesito de marcar más horizonte de mejorar mi refinamiento que sea más completo y pueden ver las relaciones de espesor entre los horizontes como fueron calculadas en este flujo de crear un geomodelo cierro esta ventana entonces si estoy de acuerdo con este geomodelo puedo continuar los pasos y avanzar en el proceso hay algunas preguntas no estaba ok entendí una voz y voy a mostrar ahora que se puede hacer de este geomodelo exactamente con la 3D se puede extraer horizon stack ciero la 3D y voy en el módulo horizon stack voy a crear nuevos horizon stack y aquí tengo la posibilidad de crear nuevos horizon stack en 2D que es lo que selecciono aquí puedo seleccionar mi set de líneas 2D que tienen el modelo el geomodelo calculado y para entender mejor puedo utilizar una visualización y mi sísmica en display pueden ver este horizonte verde y el otro azul estoy seleccionando mi tope y mi base entre los cuales voy a generar un número de horizonte stack que puedo elegir entonces en este caso puedo decidir de crear 100 horizontes y hacer un preview como lo pueden ver aquí y voy a generar estos horizontes por todas las líneas y puedo hacer run puedo disminuir este número aumentarlo por ejemplo si hago 300 cual hace una densidad enorme de horizon stack que seguramente va a mapear muchas cosas iguales pero en algunas zonas permite una definición diferente y puedo hacer run y voy a mostrar estas líneas aquí tengo mi lista de objetos 3D hago un remove y vengo en este 2D y voy a abrir mi set de en 3D y también cierro esto voy a abrir los horizontes que calcule entonces acabo de calcular horizon stack en 2D voy en la carpeta 2D horizon stack y aquí están mis horizontes stack que están viendo en esta vista en planta y que puedo cambiar y para que entendemos más lo que estamos observando voy a abrir este horizonte en 3D puedo utilizar el context menu haciendo un clic derecho y abriéndolo en 3D o apretar directamente con el teclado F3 que es más rápido están observando esta intersección de de estos horizontes stack aquí en cada una de estas líneas que representan isol líneas de edades en estos horizonte lo que puedo hacer es interpol los puedo dar un clic derecho aquí y apretar este botón de 2D horizon stack interpolation voy a abrir para que se entiende tengo varios métodos difusión inverse distance krieging que utilizan o no los datos o la difusión es una que es de las más rápida y que genera algo bien sintético no lo voy a hacer pero voy a mostrarlos cuál es el resultado de una interpolación de horizon stack 2D aquí que fueron calculados entonces si interpolamos estos horizontes 2D nos genera horizontes tridimensional perdón hago shift de nuevo y puedo abrir este horizonte tridimensional en mi vista 3D y aquí observar este horizon stack también puedo tener esta visualización de hacer un scroll y ver el resultado de mi interpretación eso está este paso de estamos trabajando con 2D y interpolamos los horizon stack para tener horizonte 3D encuentro que ayuda a entender por ejemplo que toda esta zona está a una profundidad diferente y permite también mapear atributos en tiempo real aquí por ejemplo puedo decidir de mapear otros atributos que toman en entrada la la reumorfología del horizonte y a partir de estos horizon stack que lo que puede ser hecho es generar un geomodelo tridimensional entonces vengo aquí en este módulo horizon stack y está escrito 3D geomodel from horizon stack lo puedo abrir puedo seleccionar una área que diseñé gracias a mis líneas y en esta área puedo utilizar mis horizon stack en 3D para generar este geomodelo tridimensional y puedo obtener un preview aquí como lo pueden ver un geomodelo que tiene valores de edad relativa baseado en estos horizon stack no lo voy a salvar y voy a mostrar cómo queda entonces creamos un volumen y no está más en la carpeta 2D sino que está en la carpeta volumen porque es un objeto tridimensional y puedo cross navegar en mi mapa y desplazarme a lo largo de este geomodelo y a partir de este geomodelo se puede obtener resultados como diagrama de Wheeler hacer un cálculo de fining por ejemplo como lo hice aquí o voy a hacer un remove y cierre este horizonte a donde se puede definir zonas de discordancia y todo eso sabiendo que es una información muy interpolada entonces ayuda en un primero paso pero necesitará más informaciones ahora por la interpretación de las fallas cuál fue una de las preguntas una cuál fue la pregunta se puede interpretar las fallas voy a abrir un set de líneas 2D aquí y por ejemplo puedo ir en una zona fallada va a ser un poquito complicado porque las distancias entre mis líneas están grandes entonces por ejemplo vengo aquí estoy observando una falla y si voy en esta otra línea también estoy observando otras fallas vuelvo entonces si inicio la interpretación de una falla por ejemplo esta puedo ir en el módulo de falla iniciar un fault picking y ir aplicando así mis fallas y validarla apretando la barra de espacio o haciendo el valid que está aquí entonces tengo una falla y si tengo conocimientos mayor y que sé que puedo juntar dos fallas por ejemplo si utilizo aquí estoy viendo una otra falla si sé que es la misma falla puedo interpretarla así en este caso no estoy segura que es la misma falla pero lo que hizo el software es que me las interpretó como dos fallas diferentes y ahora voy a abrir una visualización 3D voy a dar un zoom atrás en esta zona y están viendo estos dos sticks si sé por qué conozco mi contexto puedo seleccionar estos dos sticks de falla si lo logro lo voy a hacer en la vista 2D entonces lo selecciono y voy cross navegando a donde diseñé mi otra falla y aprieto el botón control selecciono esta segunda falla podemos ver en la vista 3D que están las dos en rojo y puedo hacer un merge cual me genera una interpolación entre estos dos sticks para crear esta falla en 3D pero mucho cuidado porque en este caso no sé si era bien la misma falla y infelizmente en comparación a la 3D no se puede todavía añadir las fallas para cortar las conexiones adentro del model grid no sé si hay algunas preguntas hubo una pregunta en el chat pero creo que va a tomar un tiempo responderla luego nos conectamos con una persona a través del email y le damos unos tips ok perfecto entonces no sé si si no hay algunas preguntas ahora voy a volver a mi presentación y me me gustaría agradecerlos por participar a estos webinars y son muchos que participaron a todos que iniciamos en mayo entonces muchas gracias a ustedes y siguiendo sus demandas vamos a ver si vamos a generar nuevos webinars ahora si quieren hablamos de muchos temas y si necesitan la el recording la grabación de estos webinares no dudes a preguntarnos si le pueden ayudar en su interpretación y también si quieren iniciar pruebas del software pueden contactarnos directamente con los correos que están viendo aquí y será un placer de atenderlos muchas gracias a todos y les deseo un muy lindo día muchas gracias al fredo y cristian que fueron respondiendo a sus preguntas y lindo día para ustedes muchas gracias lo bonito día igual a todos muchas gracias hasta luego chau chau